Muy buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Juan Manuel García Samaniego, soy profesor actualmente de la Universidad Técnica Particular de Loja, docente investigador durante 14 años en el área económica y específicamente en la parte de investigaciones de economía del desarrollo y recursos naturales. He tenido la oportunidad durante estas semanas de ser su tutor online del módulo de economía y productividad de esta capacitación establecida por Educación Continua de la UTPL en coordinación con el Banco del Pichincha. Esta conferencia o esta videoconferencia me permitirá establecer, hacer un refuerzo sobre los contenidos del módulo que han debido ser revisados, sobre el proceso metodológico que también utiliza modalidad de estudios a distancia para impartir información y transformarla en conocimiento y también prepararles para lo que será la tarea que el día de hoy, sábado 25, deben llevar a cabo. Mi experiencia docente, como les manifestaba durante estos 14 años, específicamente en las áreas de economía, soy PHD en economía, me permitió desarrollar un módulo que lo considero bastante sintético y básico, no por lo tanto menos complejo. Creo que es bastante ajustado y hemos tratado de abarcar en forma esquemática y metodológica todos los aspectos que tienen que ver con la fundamentación de la economía, el circuito económico existente entre intercambio de bienes y servicios. Hemos tenido también la oportunidad de discutir un poco entre lo que sería una economía totalmente liberalizada entre la existencia tan solo de dos actores, pero también pudimos abarcar y tocar y conocer las definiciones o los análisis desde el punto de vista microeconómico o del consumidor y de las demandas individuales y desde el punto de vista de la oferta y macroeconómico, la producción interna bruta de un país. También hemos podido realizar a lo largo de todo este periodo un análisis bastante interesante, diría yo, basándonos en documentos, sobre todo desde la parte metodológica, tanto estatal, a través de poder contar con las políticas de planificación del Ministerio de Industrias y Productividad, documentos del Banco Mundial, específicamente en la parte de crecimiento y productividad. Espero que les haya podido servir de apoyo la bibliografía tanto principal como secundaria. Toda está disponible en internet, la gran mayoría de estas a través de criterios de Creative Commons y también efectivamente aportes personales como docente que he podido realizar aquí. A lo largo y durante todo este proceso metodológico que hemos tenido, podemos mostrar o podemos desarrollar algunas herramientas entre las cuales podemos haber podido interactuar en la medida de lo posible y lo que el sistema nos ha permitido. Un foro de presentación e inducción a las herramientas siempre conocemos y sabemos que el manejo virtual no es algo a lo que estemos tan habituados. Si bien manejamos internet, eso no necesariamente significa virtualización y más aún en medios asincrónicos. Sin embargo, realizamos un primer foro en donde básicamente lo que se valoraba era participación y manejo de este tipo de herramientas a través del foro de justicia y equidad, que fue un tema interesante con aportes muy buenos. Debo recalcarles que su participación en la parte virtual genera puntos en su calificación adicionales sumados a lo que será el trabajo que deben haber enviado ya al momento del trabajo a distancia. Realizamos un segundo foro en donde deberíamos haber analizado todos los papeles que están concernientes a lo que son fronteras de posibilidades de producción, flujos circulares de la economía y en donde también entraba un actor fundamental que es en la economía, que no solamente son las unidades familiares o los consumidores, sino también ni las empresas, sino también el gobierno, que además tiene la potestad y son los mecanismos que tenemos en la mayor parte del mundo, mecanismos en donde se tiene economías mixtas. Ecuador es un tipo de economía mixta en donde existe una participación, una participación alta, grande del sector público, pero que se comparte o se rige este accionar, este tablero de ajedrez con la cuestión del gobierno y del estado, exclusivamente a través de lo que podríamos denominar sus políticas, que también analizamos en la parte de productividad, sus políticas monetarias, sus políticas fiscales, impuestos y subsidios, básicamente la reglamentación y el orden que tenemos en nuestro país. Para este día sábado trabajaremos con un documento, con un caso de estudio del CIDE, del Centro de Investigación y Desarrollo Económico de México, que si bien es un caso que está disponible en internet, está abierto, que si bien es un caso de otra latitud e incluso sincrónicamente no es tan actualizado, pero en cambio en su contexto, en el análisis que ustedes deberán realizar en forma grupal, sí nos permitirá establecer una serie de argumentos y de contextos, de semejanzas y sobre todo también se mezcla muchísimo el papel de la conceptualización de lo que es algo ético y no ético en la gestión pública, en la participación social, en la empresa privada, que ustedes estoy seguro que podrán resolver en una forma adecuada. Hemos conversado para que, luego del lapso que yo tengo para poder conversar, para poder hablar nada más, luego de esto ustedes puedan organizarse en grupos, yo sugeriría que no sean grupos más allá de cinco personas, sin embargo tendremos que ver cuál es el número de estentes en cada una de estas 11 provincias en donde estamos en este momento situados y analizarlo por forma metodológica, que no sean más allá de cinco o siete colegas por cada grupo para que lo puedan trabajar. En casos extremos, 10 ya es un número muy complicado de manejar en un solo grupo, además también eso no nos permite tener todos los aportes y todo, medir con todo el trabajo a ustedes como participantes. Esperamos comenzar a las dos y media puntual del día de hoy con esta conferencia del día sábado, terminarla un poco antes de las tres y media, que ustedes tengan un pequeño receso, no para salir de sus aulas sino para realizar la organización y el aspecto metodológico, la distribución de material, y a las tres y media comenzar con este trabajo. Este trabajo tendrá una duración en la cual ustedes tienen que realizar y contestar las preguntas que exige el caso de estudio, realizar la presentación, ojalá sea o en PowerPoint o en papelógrafos y realizarán la exposición a partir de las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde estaremos aquí en Guayaquil, yo realizaré aparte de la asesoría y la consulta en relación a sus contestaciones del estudio de caso, también estaré dispuesto para recibir sus preguntas a lo que ha sido este módulo y a cualquier otro tema que deseen que conversemos sobre economía, sobre productividad, sobre lo que hemos visto a lo largo de todo este módulo. Voy a iniciar por lo tanto, si bien he hecho un análisis esquemático de lo que es el módulo que preparé, realizaré en este momento lo que podríamos denominar un análisis de los principios básicos de economía. He detectado un gran caudal de inquietudes pero también de fortalezas herramientas metodológicas y técnicas en cada uno de ustedes, con los que he podido interactuar lastimosamente el sistema virtual que creemos nosotros que es una de las herramientas fundamentales para poder capacitar al capital humano, ha sido utilizado por un porcentaje bastante bajo de los paralelos que hemos tenido aquí. Aproximadamente llegamos a un 12-15% en algunos paralelos hemos tenido un porcentaje algo más interesante pero en promedio estamos en un 20%. Por lo tanto basándome en esta, digamos, la simuestra de participantes, realizaré en este momento lo que sería un análisis de principios básicos de economía. En primer lugar analizaré lo que tiene que ver con la economía de la escasez, sobre las decisiones que tomamos como consumidores y como productores, la interacción que existe entre los agentes económicos, el sistema de mercados que para nada es del ideal. El mercado, hablar de un libre mercado y conceptualizar como que el mercado funciona perfectamente es un craso error. Técnica, estadísticamente la realidad muestra que el mercado, que el libre mercado es catastrófico. Cuando se permite el libre mercado total y a ultranza lo único que llegamos es a un libertinaje económico, lo que ocasiona grandes desigualdades y problemas, al igual que el otro extremo que es un estado controlador, un estado que determina qué hacer, cómo hacerlo, para quién hacerlo, los dos extremos no han dado resultados y de hecho lo que trataremos de mostrar es que los sistemas de economía mixta son los que permiten un crecimiento de la economía, un crecimiento de la productividad y también un bienestar humano, un bienestar social más alto. Analizaremos por lo tanto lo que son el funcionamiento de la economía en su conjunto, el diagrama del flujo circular y las fronteras de posibilidades de producción que incluso fue uno de los foros que planteamos. Esta exposición va a estar basada en uno de los libros específicos que coloqué en bibliografía incluso que di un link de una versión no tan actualizada del libro de Mankiw, aunque también cité el libro de la última edición de Gregory Mankiw y que ustedes lo pueden por lo menos consultar a través de Google Books y eso es una herramienta bastante interesante y que les va a servir para futuro a quienes les interese profundizar en estos temas y por qué no también aplicarlo en su normal desempeño tanto personal como particular. Partimos de una definición de lo que es economía y la definición más primigenia, la definición griega más básica es que básicamente es la administración de un hogar. Un hogar en lo individual y la sumatoria de hogares en unas sociales nos determinan por lo tanto un país, nos determinan una economía ampliada y si analizamos desde lo pequeño, desde las unidades familiares como lo que serían las economías nacionales vamos a encontrar que ambas tienen un comportamiento bastante similar, muy muy parecido o cosas en común. Ambas necesitan ingresos, ambas necesitan generar recursos y ambas se desenvuelven en lo que podemos denominar una dualidad entre lo que tiene que ver escasez y decisiones. Las decisiones que toma un hogar son muy claras debiendo existir una cabeza o un compartimiento de decisiones entre padres en relación a los hijos, puesto que lo lógico, lo sano y saludable no es que los hijos toman las decisiones por sobre los padres, es algo que genera también, comienza a generar las primeras acepciones de modelos para manejar la economía en el futuro. Un hogar debe tomar las decisiones de quién realiza las tareas, qué recibe cada miembro del hogar a cambio de la tarea realizada, es decir, los estímulos. En suma, lo que podemos encontrar es que los hogares deben distribuir sus recursos escasos entre sus miembros, tratando de ser justo y equitativo, tomando en cuenta la capacidad, tomando en cuenta los esfuerzos y tomando en cuenta los deseos de cada uno de estos integrantes. En Ecuador, el porcentaje o de personas que conforman un hogar disminuyó a raíz de 1999 en la última encuesta y censo que se hizo en el 2010, encontramos que el número de integrantes en el país disminuyó de 5 a 4 miembros por familia y perceptores, es decir, a personas que generan ingresos de cada hogar disminuyó a 4.26. Esa nueva reestructuración también nos hace pensar que las sociedades, al igual que los hogares, deben tomar decisiones, decisiones con nuevas reglas de juego. El cambio en los hogares genera cambios en las sociedades. Las sociedades también tienen que decidir quién trabaja y quién no. Algo más complejo, puesto que las necesidades, si bien están identificadas como necesidades básicas, la forma de satisfacerlas son ilimitadas. Oblígate a que también las sociedades tengan que decir qué bienes y en qué cantidades deberían ser producidas, qué tipo de recursos económicos se van a utilizar. Esto tiene que ver con los factores de producción, tierra, trabajo, capital y las habilidades empresariales que es un elemento adicional, un factor de producción muy importante en toda la historia de la humanidad, pero ya analizado más profundamente a partir de la década del 70 y del 80. Y a qué precio deben venderse los bienes producidos, puesto que al fin y al cabo, independientemente de la posición ideológica que tengamos, necesitamos un medio que nos permita realizar de intercambio entre lo que desea la sociedad producir, basándose en lo que desean los hogares demandar o consumir. Y eso se hace exclusivamente a través de un mecanismo que hemos generado los seres humanos, diseñado o contextualizado por los economistas como una herramienta que es el precio. El precio lo único que hace es permitir hacer intercambio de bienes y servicios. El dinero no te da riqueza, sino el patrimonio y los bienes con los cuales puedes hacer intercambio o los servicios que puedes dar y que te hace generar, crecer tu patrimonio. Ahora, básicamente para poder obtener estos recursos hay que pensar que los precios varían porque existe escasez. En función de la escasez de un bien, los precios van a variar. Si vamos a la parte financiera, tal vez adelantándonos un poco y acercándonos más a los conceptos que ustedes manejan y muy bien en sus distintas funciones. Sabemos que el dinero también puede convertirse a lo interno de los intermediarios financieros como un producto o generas productos que tienen que ver con dinero, tienen que ver con elementos como la escasez que tienen estos, el dinero. Y por lo tanto tengo que ver los plazos, las garantías, generar un producto en donde yo me pueda acercar a segmentos. Y en alguna medida la tasa de interés es a su vez el precio del dinero. Y cuando es muy escaso, tendré una tasa de interés, un precio más alto. Que es lo mismo que sucede con otro tipo de bienes o servicios en el mercado. Si hablamos de recursos naturales, el precio al cual se cotizan lo que son diamantes, oro, o todo lo que son minerales, son muy altos en relación a lo que podríamos considerar bienes básicos de alimentación. Claro, los unos y los otros tienen diferencias muy importantes. Porque nadie va a morir porque no tiene o no consume o no usa un diamante o una cantidad de oro determinada. Mientras que la no ingesta de alimentos probablemente te tenga, te genere efectos muy graves en la continuidad de la vida de las personas. Sin embargo, los precios se miden ahí por la escasez. Y tendrás un precio más alto en la escasez de minerales versus la escasez de bienes, digámoslo así, bienes básicos, bienes que se encuentran con mayor disposición. Esto también lleva a que no todo lo que posee la sociedad es lo que se debe producir. Básicamente, se debe hacer en función de lo que las decisiones que toman los individuos, es decir, qué producir y cómo producir, cómo nos relacionamos entre individuos, a través de qué mercados podemos hacer negociaciones y por lo tanto demandar de bienes y servicios, y ver cómo funciona la economía en su conjunto. Es decir, hay alguien que ofrece, hay alguien que demanda, hay reglas claras para hacer el intercambio, y hay alguien que regula que no existan abusos entre quienes producen y podrían imponer una cantidad, una calidad e incluso un precio sobre quienes demandan estos productos. Hablaremos básicamente de los principios de la economía en este sentido, puesto que es fundamental analizar cómo toman las decisiones los individuos. Los individuos tomamos las decisiones en forma racional, o esperarías al menos que las tomes en forma racional, aunque hay muchas de estas decisiones que son en forma irracional, motivados por aspectos de placer, de hedonismo, motivados por las expectativas, por las especulaciones también que se pueden dar en el mercado, y eso afecta también a lo que podría ser la interacción de los individuos. Si bien sabemos cómo se toman las decisiones de los individuos, y hay distorsiones en estas decisiones, la interacción va a afectar a que los precios en los mercados cambien, y productos que aparentemente no deberían tener precios tan altos, tendrán precios muy altos, o productos que no deban tener precios bajos, los tendrán también muy bajos. Por lo tanto, se necesita entrar a regular mercados, y esa regulación de mercados también tiene que ver en cómo funciona la economía, cuán productiva, cuán técnica es una economía, cuán eficiente es una economía, cómo está configurada su estructura social, su estructura económica, la cohesión social que existe incluso entre consumidores y también entre ofertantes, son partes de los análisis que debemos hacer de cómo funciona una economía en conjunto. Ahora, tenemos que pensar que para tomar esas decisiones, los individuos nos enfrentamos a disyuntivas, que pueden ser entre consumir y no consumir, consumir ahora o esperar el futuro para consumir con mayor cantidad o en mayor calidad. También es interesante el pensar que ese consumo se hace en función de los costos de un bien, y lo que consumo de un bien significa lo que dejo de consumir de otros bienes. La satisfacción a través de un tipo de productos, que pueden ser productos básicos de alimentación, tiene un punto de saturación, mientras que tal vez el consumo de otro tipo de bienes, como por ejemplo, de servicios, por ejemplo, como la salud, perdón, la educación, significaría que yo puedo bajar niveles de consumo en calidad, tal vez en alimentación, para destinar recursos para consumir a futuro lo que serían mejores niveles de educación. Y eso también tiene que ver en función del número de horas que yo voy a destinar para dejar de descansar o tener otras actividades de ocio, versus las horas que dejo de hacer eso para destinarlas a estudiar. Y eso básicamente tiene que ver con otro principio de la economía, en función de que las personas en forma racional piensan en términos marginales. ¿A qué se refiere esto de los términos marginales? Se refiere básicamente a que las personas buscan saber qué es lo que pasaría si, por tomar un helado adicional a los que ya he tomado, cuánta satisfacción tengo. Si es muy grande esa satisfacción por esa unidad adicional de helado, seguramente consumiré ese helado. Pero si esa satisfacción es muy baja, probablemente deseche consumir más helados y pase a consumir otro tipo de alimentos. Es lo mismo en actividades financieras. ¿Cuánto es el rendimiento que estoy teniendo en este momento? ¿Y cuánto me costaría si tengo que invertir una unidad monetaria adicional? ¿Cuál es el beneficio por esa unidad adicional? Si invierto un dólar y espero recibir dos dólares, probablemente me interese entrar en ese mercado. Pero si invierto un dólar y voy a recibir por intercambio 10 centavos, seguramente esa utilidad marginal adicional por ese dólar que estoy recibiendo, podría ser que no me interese. Sin embargo, también esto responde a los incentivos. Porque uno puede seguir consumiendo alimentación sin ningún problema hasta que te ponen un incentivo. Y hay incentivos positivos y negativos. Pensemos que queremos seguir consumiendo comida chatarra. Y nos gusta comer comida chatarra. Y lo que hacemos es comenzar a demandar una mayor cantidad de estos productos. Desde el Estado se pone un incentivo negativo, un impuesto a ese tipo de comida para disminuir el consumo. De nosotros depende asumir el costo de ese incentivo negativo, de ese impuesto y seguir consumiendo, o bien trasladar nuestro tipo de comportamiento y nuestro tipo de consumo hacia otros sectores, hacia otros tipos de comida. ¿Que se ve en contra de la libertad del consumidor? No. Básicamente, si uno tiene la decisión de compra, la hará. Y si tiene la capacidad de ingresos, lo hará. Y la capacidad de ingresos está en función de las actividades que uno realiza. Y las actividades que uno realiza pueden ser en dependencia o generar sus recursos en forma autónoma. Por lo tanto, es básicamente una cuestión de decisiones, una cuestión de incentivos, una cuestión de los beneficios marginales que puede obtener de consumir unidades adicionales, y de lo que renuncia o no para obtener esa satisfacción. Hay que pensar que la economía no es una ciencia totalmente matemática, es una ciencia social, y tiene que ver también con los factores psicológicos. Hay disyuntivas en las cuales uno tiene que pensar muchísimo en lo que es proyectarse hacia el futuro, y eso lo hace, es el único ser de este planeta que puede hacer eso, que somos los seres humanos. Es decir, por ejemplo, una disyuntiva. ¿Gastar ahora o ahorrar por la vejez? ¿Dedicarme a actividades de uso y esparcimiento versus trabajo? Existe un caso de análisis, una parábola que se utiliza muchísimo en la economía, que es la disyuntiva entre cañones o mantequilla. ¿Te dedicas a militarizar una economía o a generar bienes para que se alimente la población? Entonces son cosas en las que tienes que analizar qué consumes, qué dotas de la economía, qué dejas de tener esa economía. Por lo tanto, la economía, una de las primeras decisiones que hay que hacer es que generalmente para obtener algo tienes que renunciar a otras cosas. Y ahí comenzamos a ver que las cosas se complican un poquito más, porque no es tan sencillo como decir trabajo, tengo dinero y compro lo que puedo comprar con ese dinero. Hay que ver si en el mercado lo que puedo comprar está normado o no. Hay que ver si lo que compro me genera mayor o menor beneficio. Hay que ver si el tiempo destinado para una u otra actividad afecta mi estabilidad al futuro. La economía no es una ciencia que básicamente se pone a analizar el presente. Eso se hace a través de la contabilidad. La economía es una ciencia, la contabilidad también es así, pero es una ciencia más estática. La economía es una ciencia que trata de modelar lo que serían los comportamientos futuros de las personas. Habíamos conversado a lo largo de estas semanas, incluso en un chat, sobre los conceptos que tienen que ver con eficiencia y equidad. sobre justicia incluso y equidad, que de hecho era uno de los autores que siempre he seguido muchísimo, que es Jan Timbergen, en relación a lo que es en una economía socialmente aceptado, justo y equitativo. Y habíamos discutido que la justicia social, que la moral y la ética determinan que debemos proteger a los más débiles. Y eso no está peleado con la economía. Pero la lógica economicista, la lógica de economía tradicional, decía que bueno, que al fin y al cabo podían haber sacrificios sociales, y sin importar que por lo menos se cubran necesidades básicas, que cada quien se desempeñe con sus capacidades y habilidades en los entornos económicos para salir adelante. En primer lugar, eso es una barbaridad moral y ética. En segundo lugar, eso lo único que ha determinado es grandes divergencias y caídas incluso de las economías de los países, entre comillas, desarrollados, que propugnaban esas alternativas. Y por lo tanto hay que pensar en conceptos que la eficiencia económica es dotar a todos según sus capacidades, sus necesidades, pero siempre y cuando haya permitido que todos tengan la capacidad de desarrollarse, las mismas capacidades de educarse, de competir, y acceso a todos los bienes y servicios que los demás podrían haber tenido. Entonces comenzamos a ver ahí que ya comienza a haber otra disyuntiva, otra decisión muy fuerte entre justicia, equidad y lo que es la eficiencia económica, la eficiencia productiva. Pueden haber conflictos entre estos, pero todos podemos pensar que si bien estamos dispuestos y no nos gustan sistemas que puedan existir de bonos o de subsidios para personas que, entre comillas, no trabajan, porque también podríamos analizar que no han podido trabajar y que no han tenido las capacidades o la suerte o el sistema no ha permitido que todos tengamos la misma formación. Pero sin embargo creo que todos estamos más o menos de acuerdo con que existe un sistema de asistencia social, un seguro de desempleo, un impuesto a la renta. Se puede discutir sobre los porcentajes del impuesto a la renta cuando aplicarse, que se eliminen los pagos de impuestos anticipados de impuesto a la renta, porque quita caja a las empresas, todo eso se puede discutir, pero más o menos todos estamos de acuerdo en que debe existir un sistema social para proteger a los más desvalidos o a quienes no han tenido la posibilidad social o incluso física, mentalmente, no están capacitados para competir en un mercado. Entonces, por lo tanto, si bien hay esta disyuntiva y estos conflictos, también estamos los seres humanos los que podemos mejorar o volvernos más eficientes en la administración social y económica de los recursos que tenemos. La otra cuestión, y es fundamental para entender estos conceptos de justicia y equidad, es que la economía no es un sistema. La economía es un subsistema de algo más grande que es el planeta. El planeta posee bienes, posee recursos que los seres humanos podemos transformarlos, pero no todo puede estar girando en torno a lo que significa el subsistema económico. La economía tiene que estar supeditada a lo que dicen los seres humanos, y los seres humanos tenemos que saber aprovechar lo que tenemos, proteger lo que tenemos, porque también tiene que haber una conciencia intergeneracional. Es decir, pensar que por justicia y equidad no solamente podemos referirnos a los que actualmente están, sino también a los de futuro o a las generaciones que vendrán en futuro. El coste con el cual nosotros renunciamos a algo nos permite tener alternativas. Ya lo hemos dicho, un ejemplo es estudiar o trabajar. Por lo tanto, el coste de oportunidad es aquello a lo que se renuncia para conseguir una cosa, que es algo bastante similar a lo que sería el coste de oportunidad entre invertir en un negocio, entre ir y sacar un crédito para invertir en un negocio, o prestar mi dinero, envolverme un prestamista. ¿Dónde existe más riesgo? ¿Dónde existe menor riesgo? ¿Dónde obtengo mayores recursos? También ahí existe un criterio que utilizamos los economistas que tiene que ver con un coste de oportunidad futuro. Porque yo inicialmente puede que me convenga más simplemente prestar el dinero que tengo a otras personas y que me paguen un interés, o invertirlo en una empresa que inicialmente me genere menos recursos, pero que al futuro me genere y me dé un patrimonio. Y me genere un flujo de recursos permanente o con mayor estabilidad o con mayor sostenibilidad. Entonces eso es también parte de lo que se analiza en economía como costo de oportunidad. Habíamos hablado que los individuos racionales piensan en... Los individuos pensamos en forma racional. Sin embargo, las expectativas no siempre son racionales. Por rumores han caído sistemas financieros completos en el mundo. Los rumores son dañinos en la banca y ustedes lo conocen y todos lo conocemos en el Ecuador. Pero hay una serie de comportamientos irracionales que no solamente se basan en los rumores, sino por ejemplo hay imperios completos, analizados desde el punto de vista económico, que han caído por problemas como la corrupción, como los desórdenes morales. Está todo el imperio romano que llegó a tener tasas de inflación de hasta un millón por ciento, pero que fundamentalmente cayó por la debacle ética y moral que vivía. Y esos son comportamientos que se deberían analizar como irracionales y que sin embargo tienen impactos muy grandes en la economía del diario vivir. Que los individuos respondemos a incentivos y respondemos a incentivos positivos y negativos, y a incentivos monetarios y no monetarios. Un incentivo positivo, un mejor salario. Un incentivo negativo, un impuesto. Un incentivo monetario, perfecto, que alguien me pague una maestría o una capacitación que estoy realizando. Un incentivo no monetario, un reconocimiento entre mis compañeros como el mejor empleado o el que he colocado mayor cantidad de créditos. Los seres humanos partimos de incentivos. Si a un niño desde pequeño motivamos su capacidad auditiva, visual, somos cariñosos, afectivos con él, mostramos comportamientos en donde lo que decimos se cumple con lo que hacemos, efectivamente estamos generando incentivos positivos para ese niño. Todo lo contrario son incentivos negativos. Y nosotros respondemos ante eso como cualquier especie, con la diferencia es que teóricamente nosotros como seres humanos somos seres humanos racionales. Ahora, hay elementos y hay lugares en donde los individuos interactúan. Que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo y que el comercio es una función para interactuar entre países totalmente de acuerdo. Y el comercio es una de las mejores herramientas para generar desarrollo siempre y cuando se lleva bien. ¿Por qué? Porque los mercados son de los mejores o probablemente el mejor mecanismo para organizar una actividad económica. Nadie puede discutir y decir que existe otro mecanismo en la actualidad que sirva para asignar o para organizar la actividad económica. El trueque se cambió. Necesitas espacios geográficos o incluso ahora virtuales en donde puedas interactuar con reglas claras para ofertar, para demandar bienes y servicios y que estos se canalicen a través de un mecanismo que es el precio. Es el mejor mecanismo. No estoy diciendo que es el perfecto, pero es el mejor mecanismo. Sin embargo, el Estado precisamente, al ver que comienzan a haber concentraciones de éxitos en ciertos grupos y perjuicios hacia otros, porque también puede haber que los grupos de poder, los grupos económicos, tienen más información que los demandantes y les presionan a hacer ciertas cosas. El Estado también tiene que entrar a corregir ciertos resultados que se dan en el mercado. Y eso es parte de la interacción de los individuos. Los individuos por sí solos no se pueden enfrentar a las grandes corporaciones. Hay corporaciones tan grandes que tienen incluso, dentro de sus presupuestos anuales, mayor producto interno, superiores al producto interno bruto de muchos países de Sudamérica. Y esos son elementos que uno tiene que corregir. No porque esas grandes transnacionales deban tener menos ingresos. O sea, pueden seguir teniendo. Pero lo que no puedes hacer es que hayan abusos en el mercado. Y la única forma de corregirlos es a través de las leyes y de las políticas públicas que genera el Estado. Es bueno especializarse, es bueno tener productos para intercambiar el mercado. En lo que yo soy bueno puedo producir y puedo intercambiar con otros países que no son buenos en lo que yo produzco. Sin embargo, hay muchas cosas que la teoría de comercio internacional se olvidó de mencionar. En primer lugar, porque es interesante producir y consumir e intercambiar. Pero hay momentos en que no es necesario tener la materia prima para producir. Yo puedo comprar materias primas de otros lugares y con gran habilidad en mi capital humano ser más eficiente. Sin embargo, se ha dado también a lo largo de toda la época republicana e incluso desde la colonia, en donde hemos sido sometidos a vender nuestros productos a precios ridículos y luego hemos recibido pagos o hemos tenido que realizar pagos muy grandes por los productos elaborados, entre comillas. Y no era una cuestión de que solamente nos ha faltado capacitarnos y tecnificarnos. Las reglas del comercio internacional han estado hechas para favorecer a los países más grandes en desmedro de los países pequeños. En una economía de mercado, los hogares y las empresas pueden manejarse y de hecho permiten asignar estos recursos entre empresarios y consumidores. Esto se basa en una teoría de la mano invisible de un monje, de Adam Smith, no era un economista, era básicamente un filósofo, pero diseñó toda la conceptualización que el Estado no debía meterse absolutamente para nada en el comercio porque los ofertantes y los demandantes iban a llegar en un momento en donde el precio de equilibrio iba a beneficiar a unos y a otros. Como modelo teórico es bastante interesante, se ha analizado y formó parte de muchísimas, de la teoría y del aporte económico de muchísimos países a lo largo de todo este siglo, de todo el siglo XV, XVI, porque asumía que los precios incluían toda la información que se necesitaba para intercambiarlo. Sin embargo, vemos que eso no es tan necesariamente así porque existen fallos de mercado. En primer lugar, yo puedo tener información de cuándo sacar productos que los consumidores no van a tener o que las otras empresas no van a tener. Ah, que si yo lo he obtenido en forma legal tengo derecho a hacerlo. Está bien, pero ¿y si no lo hice así? O si me hice aprovechándome de la fortaleza que tengo en el mercado para obtener esa información y para saber cuándo sacar ese producto o cuando soy el único productor porque conseguí que toda la materia prima me lo vendan a mí pequeños productores. Entonces comenzamos a ver que no necesariamente el mercado asigna todos los recursos de forma eficiente. Hay otros elementos también que generan fallas en el comercio y en el mercado, las externalidades. Yo puedo tener una siembra en una zona específica y tener mucha mala suerte con el clima y dañar mi siembra y eso genera que los precios de los otros productores que eran iguales a los míos o los costos de esos productores iguales a los míos ellos aprovechen en el mercado y obtengan mayores beneficios. Lo que generará es que ellos tengan una mejor posición y que yo probablemente tenga que cerrar mi actividad. No hay un reparto equitativo porque es así. Si nos aprovechamos de la posición que tenemos y pagamos lo que queramos por bienes y servicios lo que estoy haciendo es volver dependiente al productor de esas materias primas mientras yo me enriquezco y crezco más. Y eso ha sido la teoría y la lógica de los países desarrollados. Hay que tomar en cuenta que también en este sistema en el sistema de comercio exterior no se tomaba en cuenta que las tasas de intereses varían y varían entre cada país que tenemos libre mercado y libres mercados para productos pero no para la mano de obra que los salarios no son iguales que los precios varían porque tenemos distintos niveles de inflación y por lo tanto también distintos niveles de productividad y que existen distintos niveles de desempleo también entre todos los países. Por lo tanto esas son cosas que nos limitan aún más para decir que un sistema de libre mercado no se puede dar que no existe Sentelec al igual como el mercado perfecto en donde todo es centralizado tampoco el libre mercado en que simplemente oferte y demanda hacen las cosas. Se necesita efectivamente que existan personas y que existan sujetos que puedan institucionalmente que puedan corregir estas distorsiones y problemas que existen en el mercado. Una vez que llegamos a comprender que los flujos de la economía necesita del sector o del gobierno y necesita también de un cuarto actor que es el comercio internacional las relaciones con otros países porque no podemos vivir en autarquía es decir, encerrados. Consumir y producir lo mismo que consumo o que produzco aquí se consume aquí y no necesito nada de afuera. Existe en todo el planeta una dotación diferenciada de factores. Tengo una cantidad distinta de recursos naturales entre uno y otro, habilidades distintas entre mis personas, climas que no controlo, lluvia que no controlo, capacidad de reaccionar racional o irracionalmente que no controlo. Pero eso afecta a la productividad y afecta a la productividad porque si bien yo puedo producir por una hora y por hombre mayor cantidad de productos dependerá de una serie de cuestionamientos y de elementos adicionales que vienen atrás de mí para permitir que las economías produzcan. Por lo tanto tenemos que ya el flujo circular que mostrabas en el módulo que es tan solo de dos sectores. Familias que venden y que ofrecen su fuerza de trabajo por el intercambio para recibir recursos y a su vez comprar bienes y servicios y empresas que demandan esa fuerza de trabajo que pagan por esa fuerza de trabajo recursos y que ofrecen bienes y servicios tiene que estar unido también a cuatro actores que van a ser a dos actores más que va a ser el gobierno para corregir los problemas que existen en el mercado para soportar y apoyar a ambos sectores no es que solamente soporta a los consumidores sino también a quienes ofertan bienes y servicios y un cuarto elemento que será el sector comercio internacional. este sector o estos cuatro actores se determinan y interactúan en función de la productividad que cada uno tiene porque el estado también necesita tener productividad y necesita ser productivo. Existen teorías que prefieren tener estados pequeños y ágiles y otras que prefieren tener estados muy grandes en Ecuador el 44% del producto interno bruto depende del sector estatal tanto en inversiones reales inversiones físicas sueldos salarios y todo eso mientras que en otros sectores son mucho más pequeños hay economías muy muy liberalizadas en donde el estado entra muy poco a participar en el sector público aunque cada vez van siendo menos si ven las economías europeas el momento en que quisieron liberalizarse tanto fueron que causaron estos problemas y de hecho todo el planeta ha tenido que asumir los errores y las fallas éticas morales y profesionales del sector bancario del sector de la construcción y ha trasladado esos problemas hacia el sector real hacia el sector de economía y empleo por lo tanto puedes analizar fácilmente que incluso los Estados Unidos es uno de los países más centralizados y en donde más ingresa la función de imponer del estado federal hacia la economía la producción y transferencia y consumo de energía eléctrica en los Estados Unidos es un asunto de seguridad pública y solamente la hace el estado la investigación si bien es asociada con las empresas privadas pero todo lo que tiene que ver con seguridad nacional alimentación el sector agrícola es considerado una política de seguridad pública y de seguridad nacional entonces vamos viendo que son más bien son economías en donde se necesitan papeles muy fuertes y muy grandes del estado para que de incentivos y se genere productividad debemos tener cuidado con la inflación la inflación no se da cuando suben las tarifas del transporte público eso no es inflación es la subida de un producto la inflación que afecta a su vez a la productividad es la subida general de todos los bienes de la economía y de todos los bienes que conforman la canasta básica me parece que son ahora 216 productos que están en una canasta básica bienes y servicios y cuando suben todos ellos en forma general incrementa la inflación hay que tener cuidado porque cuando no hay control del estado hay especulación y aprovechas y llegas a un mercado a comprar frutas y te dicen que como subió la gasolina el precio de las papayas o las naranjas subió el doble lo cual es simplemente un efecto de especulación y es algo que tiene que corregir con el estado incluso con prisión y así se ha hecho no aquí aquí más bien no se ha hecho eso pero si se ha hecho en todas las economías desarrolladas para tener conciencia y para también saber cuando puedo generar un un beneficio adicional en el mercado finalmente podríamos analizar lo que tiene que ver a las acciones o a los sistemas de autoridad es decir a lo que el estado hace y toma decisiones al sistema de mercado en donde es el mercado el que pone y asigna los precios y responde a las preguntas básicas de que como y para quien producir hay que pensar que tampoco el estado es una hada madrina que viene y toca con una varita mágica y todo está arreglado el estado también comete errores y garrafales errores y podría decir que sí que probablemente más errores que los que comete y con mayor impacto que lo que comete el sector privado es haciendo el símil y guardando mucho respeto a las profesiones pero si un médico se equivoca con un diagnóstico de un paciente es un paciente el perjudicado y una familia cuando el estado se equivoca en un diagnóstico el afectado es toda la economía es todo un país por lo tanto hay que pensar que el nivel de eficiencia puede elevarse pero es algo que el estado por sí solo no lo puede hacer el estado puede proveer ciertos bienes y servicios y además está bien yo no estaría de acuerdo con que sean empresas privadas las que me ofrezcan el servicio de seguridad nacional es decir que en vez del ejército la marina de adhesión sean empresas privadas las que vengan y cuiden mis fronteras delimiten la heredad territorial eso es algo que no estaría de acuerdo sin embargo creo que hay ciertos bienes y servicios que el estado no puede proveer y que debería dejar por ejemplo creo fervientemente en que el estado no tendría para qué estar metido en proyectos de desarrollo turístico o en administración hotelera eso debe ser el sector privado o sea que el instituto ecuatoriano de seguridad social tenga una altísima participación en un hotel de lujo es absurdo más aún si no le da la rentabilidad que puede dar esa rentabilidad como accionista en una empresa por ejemplo de electrónica o sea no tiene sentido el seguro social tiene que hacer otro tipo de inversiones y no administrar un hotel hay que mejorar la distribución de la renta el mercado no redistribuye los ingresos el mercado sirve para que el que más tiene tenga más el estado tiene que entrar ahí para que en una economía mixta a través del impuesto a la renta el cual no es malo es adecuado redistribuya los ingresos no la riqueza la riqueza ya es cuestión de cada uno sobre la riqueza no debería caerte nadie ni quitarte la riqueza que has conseguido pero si los ingresos y la forma como has obtenido hay personas que tienen grandes fortunas y que lo han hecho a través de una forma inapropiada apropiándose de ingresos de otros y generando riqueza para sí mismo por lo tanto el impuesto a la renta es un adecuado sistema para que quienes más tienen financien a quienes menos tienen hay que corregir las situaciones de desempleo y por lo tanto de inflación ¿por qué? porque el estado no puede no es el único no puede quedarse impávido cuando ve que la capacidad para generar empleo del sector privado se ha estancado o no es conveniente porque tienes políticas muy rígidas para que los empleadores paguen lo que debe ser y den un seguro a los empleados entonces el estado tiene que entrar o bien generando inicialmente plazas propias de trabajo es decir ampliando el tamaño del estado del sector público o dando estímulos para que las empresas contraten a más gente ya sea capacitando bajando impuestos permitiendo cambios en matriz productiva empresariales todo ese tipo de cosas suceden y se dan en las funciones del estado en la economía mixta que es lo que he tratado también de mostrar en el módulo analizamos dos factores fundamentales que fue la economía la microeconomía y la macroeconomía creo que es fundamental para todos nosotros analizar desde el punto de vista del consumidor desde el punto de vista del demandante como interactúan los mercados pero también la macroeconomía analizamos que en la microeconomía la demanda y la oferta son dos curvas que se cortan en el mercado la demanda desde el punto de vista del consumidor siempre generará una mayor demanda de cantidad de productos en función de que los precios sean más bajos mientras que la oferta generará o producirá mayor cantidad de bienes siempre y cuando hay un mayor precio al que vender eso contrariamente al parecer algo opuesto que de hecho matemáticamente son opuestos la curva de demanda con una curva con una pendiente inversa la curva de oferta con una pendiente positiva se cruzan el mercado y llegan a un punto de equilibrio que son los precios por lo tanto lo que quiero demandar será provisto por la parte de quien quiere ofrecer y llegaré a un punto de equilibrio que son los precios eso a nivel microeconómico mientras que a nivel microeconómico analizaríamos cómo interactúan los mercados a nivel nacional e incluso a nivel mundial en el análisis de flujo circular revisamos lo que decían los mercados de factores de producción los mercados de bienes y servicios las empresas y familias y al fin y al cabo si analizamos los flujos de factores y productos y los flujos de dinero que se daban en cada uno de estos cuatro elementos encontramos que hay un intercambio de bienes y servicios con un elemento con un digamoslo así como una herramienta que son los precios y para eso es fundamental para eso es fundamental que podamos generar este sistema en donde alguien pueda controlar cuando hay distorsiones analizamos también la frontera de posibilidades de producción les recuerdo el concepto es un gráfico que muestra varias combinaciones de producción en una economía pero que puede producir en función de los factores de producción del tierra de trabajo y del capital y dentro del capital analizamos la tecnología para efectos exclusivamente didácticos se suele hacer una simplificación entre la producción de dos productos cuánto produzco del bien A versus del bien B si me especializo más en producir automóviles que en producir más computadoras o en producir más artículos del campo versus producir tecnología eso hará y permitirá tener distintas formas de los factores y posibilidades de producción ahora la cantidad de vehículos o computadoras producidas que yo quiera realizar tendrá que ver con la especialización que tenga yo no puedo ser un buen productor de chips de alta tecnología si mis niveles educativos no son los adecuados y eso es fundamental para mí también para yo poder tener elementos para decidir qué se hace qué se produce y qué es lo que no se produce en una economía finalmente analizando lo que son los elementos de competitividad y productividad de factores quisiera recordarles que existen elementos que nos permiten comparar a nivel mundial cuán competitiva es o no una economía y una economía no es solamente competitiva en función de lo que produce o de lo que deja de producir de bienes o servicios sino también de un entramado contexto social y de política económica la política económica y la política pública todos somos partícipes de ella pero aquí en definitiva la diseña y la ejecute es el Estado por lo tanto los niveles de productividad que hagamos no tienen que ver solamente con la cantidad de créditos que entrego en el banco sino también la forma como entrego esos créditos si tengo muchos trámites que realizar mi economía será menos o más productiva que otra economía si tengo muchos procedimientos para hacerlo yo seré más o menos productivo dependiendo las otras economías y eso es fundamental Ecuador ha mejorado muchísimo en los puestos de competitividad medidos por los indicadores del Foro Económico Mundial por nuestros indicadores internos pero estamos viviendo en algún momento sistemas en donde comenzamos a ver que el sector privado no se siente motivado y no tiene incentivos para producir más muchas veces también en manipulación pensando exclusivamente en las utilidades que quieren recibir los accionistas o dueños de las empresas sin tomar un papel social tampoco podemos decir que se conviertan en personas que trabajan sin fines de lucro porque es absurdo nadie siembra manzanas pensando en la salud de los demás si lo hago es por obtener una utilidad pero debemos llegar a tener un equilibrio en donde la economía y la productividad estén al servicio del hombre y por lo tanto podamos generar también modelos de desarrollo locales modelos de desarrollo nacional y mundial que sean sustentables y que nos permitan tener indicadores de sustentabilidad económica presente pero también de una sustentabilidad social a futuro bien básicamente hasta aquí sería mi exposición en este momento cerraríamos con esta exposición y nos pondríamos a trabajar en el caso de estudio que tienen en este momento su exposición luego de esto volveremos a conectarnos a partir de las 5 de la tarde para escuchar las conclusiones de algunos grupos no de todos los grupos por cada una de las ciudades básicamente pediría que se escoja entre ustedes uno de los grupos que quiera presentar las conclusiones o las conclusiones de todos los grupos presentadas por una persona a partir de las 5 de la tarde muchísimas gracias gracias